Hablar de que a Michelle Curie se le ocurrió, o más bien, él ve la posibilidad de reconciliarse con Lucero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver el video, a ver qué dice Curie. Yo creo que son preguntas muy difíciles de contestar, ¿no? Yo siempre he existido, siempre he estado y siempre estará. Yo creo que es obvio, tanta chamba y todo. Basta ver su trayectoria, basta ver todo lo lindo que ha hecho en su vida, como para hacerme esas preguntas, ¿no? Yo creo que es una mujer muy completa, está haciendo una carrera muy bonita, con su hija, con sus hijos, con su marido, con su marido. Entonces, está todo muy bien, ¿no? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? Pues es lógico, ¿no? Pues nada nuevo, ¿qué? ¿Sería nuevo o qué? No, sería ya muy tonto a esta edad de la vida, tener celos de algo tan bonito, ¿no? Le preguntaron que si tenía celos de que se besó en la boca con hijares, su ex marido, y me dijo, ay, no, cómo va a tener celos de algo tan precioso y divino. Aparte, según me dijo Maxime Buchay, con quien estuve en la mañana, que ya tiene, él ya tiene novia. Ándale. Y es buen tipo, ¿no? A mí me cae bien, lo poco que conozco él es buen tipo. Y es buen tipo...